El día de hoy, miren amigos, como pueden ver, estoy utilizando un CD para hacer algo muy bonito, algo que sé que les va a encantar. Así que, estoy reciclando un CD que ya está, miren, viejito. Entonces vamos a tratar de alzar eso, sacarle este de aquí, no sé ni cómo se llama, pero ya. Miren. Con cuidado. Ya, lo que vamos a utilizar es esta parte de aquí, lo que tiene más brillitos. Entonces, vamos a cortar de diferentes formas. A ver, ahí está uno. Vamos a cortar uno de por acá. Unos más pequeñitos. Ay, ya se me cayó, pero ya recojo. Miren, así. Eso. Miren, así. Así vamos a terminar de cortar el CD de diferentes tamaños y formitas. Y ya van a ver lo que vamos a hacer. Bueno, miren, ya acabamos de cortar el CD. Así está, miren. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un molde con este plato. Vamos a hacer en esta ocasión una luna. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? Ya, ahorita sí vamos con el mismo plato a sacarle, miren, el moldecito de la luna. Eso. Ya. Y ya está la famosa luna, miren. Ahora sí, vamos a recortar y luego a pintar. Yo utilicé, miren, este cartoncito que ya tenía utilizado, entonces para no botar. Eso. Y así lo cortamos la luna completa. Bueno, miren, ya acabamos de cortar la luna. Ahí está la luna. Ahorita sí vamos a pintar de color negro. Y procedemos a pintar la luna. Es una idea súper fácil y sencilla. Eso. Pintamos y pintamos y no dejamos de pintar. Van a ver que va a quedar muy bonito. Y así es como vamos a acabar de pintar la luna para después pegar eso. Los trocitos de CD. Bueno, miren, ya acabamos de pintar por los dos lados. Ahora es, vamos a pegar. Ahora vamos a pegar con la silicona fría. Eso. Muy bien. Ahí sí vamos a pegar. Miren. Algo así. Vamos a pegar de forma separadita. Vamos a dar nuestro diseño a nosotros mismos. Eso. Miren. Aquí hay unos más pequeñitos. Como ya dije, de cualquier tamaño le podemos cortar. Que no importa. Y así vamos a pegar toda la lunita. Y verán cómo nos va a quedar. Miren. Y así continuamos pegando. Bueno, miren, ya hemos acabado de pegar el CD. Y así es como nos ha quedado. Pegamos solo por un solo lado. Miren. Pueden utilizarlo para la sala. Le podemos poner un hilito aquí. Y lo colgamos en el cuarto. Súper bonito, miren. Espero que lo hagan ustedes también. Y se lo hacen y los dejan en los comentarios que los estaré revisando. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.